Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos 30 al 34 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos señala tres claras palabras en el texto que hoy se nos presenta. Descansar. Sitios tranquilos. Enseñar con calma. Hablarle al hombre de la posmodernidad, el hombre de las prisas, de los afanes, de los compromisos, del estrés, de la vida ligera. Hablarle de descansar un poco. Hablarle de buscar un sitio tranquilo y apartado. Hablar de enseñar con calma a la multitud que andaba como ovejas sin pastor. No parece un vocablo fácil de comprender. Si hay una realidad cierta en nuestro mundo es el estrés. La angustia por los compromisos económicos, laborales, sociales, personales. Las exigencias del día a día. Vivimos tan distraídos. Existimos de una manera tan dispersa que se nos olvidó centrarnos en nosotros mismos y llevar nuestra alma espiritual al descanso, a la armonía, a la serenidad. Distinguimos tres claros tipos de fatiga en el hombre de hoy. La fatiga física o externa, la fatiga psíquica más interior y la fatiga espiritual o de la vida, que es como un sinsentido, un hastío, un cansancio de la misma existencia. Para la fatiga física ciertamente está el reposo y algún tipo de tratamiento. Pero para la fatiga psicológica, a veces un desgaste emocional frente a una pena, frente a un problema o frente a la fatiga espiritual, ese vacío de Dios, esa ausencia de sentido para llevar nuestra vida, nos lleva a preguntar dónde podemos encontrar ese descanso, ese reposo. Jesús nos presenta aquí en el Evangelio como un hombre que busca el descanso y que también reconoce la necesidad de tranquilidad para él y para sus discípulos después de largas y extenuantes jornadas de evangelización. Hoy reconozcamos esta verdad. El hombre de hoy ha olvidado descansar. Hoy vivimos tan comprometidos, tan estresados, tan angustiados por el día a día, que olvidamos poner la mente en blanco, disfrutar lo pequeño, lo simple del día a día, el amanecer, los pajarillos, las plantas, el viento, la nube, el cielo, el sol, la luna y sus fases. Aprendamos a sacar espacios diarios para reposar nuestro espíritu, a veces fatigado, extenuado, nuestro psiquismo, desgastado por numerosas imágenes y tensiones emocionales. Pero el gran descanso del hombre, más allá de unas vacaciones, más allá de una playa, más allá de una finca, más allá de esa conocidísima expresión, necesito desconectarme. El gran descanso del hombre es Dios. La gran alegría del hombre es Dios. La gran paz del hombre es Dios. Lo digo con mucha sencillez, pero también con mucha sinceridad, un buen retiro espiritual, durmiendo bien, comiendo bien y reflexionando cómo descansan el alma interior, cómo serenan nuestro espíritu para las fatigas propias de un semestre o de un año laboral. Le damos esta gracia, Señor, dame la sabiduría para saber descansar. Señor, Tú lo hiciste e invitaste a los Tuyos a buscar lugares apartados y tranquilos, y no perdías Tu calma para enseñar y para el apostolado. Dame esa gracia inmensa, ser un hombre de paz. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonizanos en tu móvil o tablet, buscándonos en Google como Amén Radio.